¡Gracioso! ¡Guapo! ¡Trabajador! ¡Guapo! ¿Ya lo había dicho? Disculpen, es que Ryan Reynolds es sin duda uno de los actores más sexys de todo Hollywood. No importa cuándo veas este video, lo seguirá haciendo. Ah, ¿y también es millonario? ¿Cómo pudo olvidarlo? Desde casas de campo hasta motocicletas dignas de museo, hoy veremos cómo Ryan Reynolds gasta sus millones. ¿Estás listo? Siéntate cómodo y disfrutemos el viaje por las finanzas del mismísimo Deadpool. ¿Qué podemos decir de Ryan Reynolds? Carismático y muy guapo, y siempre dispuesto a sacarnos una sonrisa en los papeles que interpreta, definitivamente escogió muy bien su profesión. ¿Están de acuerdo? Con casi 24 años de carrera profesional y tras varios tropiezos escogiendo películas que terminaron en fracaso, Reynolds perfeccionó su instinto al seleccionar películas donde sabe que habrá mucho, pero mucho dinero de por medio. De hecho, su fortuna de 150 millones de dólares así lo demuestra. Y hoy te contaré en qué gasta sus millones. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y darle un merecido like a este video. ¡Ahora sí, comencemos! Empecemos desde el inicio, cuando Ryan Reynolds, oriundo de Canadá, dio sus primeros pasos en la actuación en roles menores de la televisión canadiense. Siendo adolescente, protagonizó su primer sitcom, Hillside, transmitido por Nickelodeon en los Estados Unidos. Por este rol le pagaron 150 dólares de salario y, aunque quizá fuese poco, fue el comienzo de la construcción de su enorme patrimonio. Tras varias decepciones, se tomó un descanso para luego continuar en el mundo de la actuación. Llegó a tener papeles en un episodio de los Expedientes Secretos X, la película de Sabrina, la bruja adolescente, y en la miniserie Cold Blood. ¿Lo recuerdas en alguna de estas interpretaciones? Déjame saber en los comentarios. Pero quizá su rol más recordado es el de Spence, en la segunda temporada de Scrooge. A estas alturas, el actor ya rondaba cinco cifras de salario. ¡Guau! Entrando el milenio, Reynolds consiguió roles en películas de cierto renombre, como por ejemplo Blade Trinity. En 2009, aceptó el papel que cambiaría su carrera y sus finanzas para siempre. Tras interpretar a Wade Wilson en X-Men Origins Wolverine, vio que el camino eran las películas de superhéroes. Si pasamos de largo Linterna Verde y llegamos a su verdadero éxito comercial, Deadpool. El actor recibió 2 millones de dólares por interpretar al antihéroe más carismático y sin pelos en la lengua. Por cierto, es mi película favorita del universo de Marvel. Tras este éxito, y con una secuela igual de exitosa en donde recibió 20 millones de dólares por adelantado, las finanzas de Reynolds subieron a nuevos niveles nunca antes vistos por él. Y con esta subida vienen los millones. Y cuando vienen los millones, muchas cosas buenas vienen en camino. Algo que caracteriza a Ryan Reynolds es que no escatima en gastos y si quiere un juguete nuevo para su garaje o complacer a su esposa, no duda en decir, lo compro. Nuestro actor favorito comenzó a crearse un pequeño portafolio de bienes raíces desde hace unos años. Dentro de sus compras más destacadas, resalta una mansión en Beverly Hills que compró en el año 2007 por 1,7 millones de dólares. Esta propiedad de 166 metros cuadrados, dos habitaciones, tres baños y cercos lo suficientemente altos para alejar las miradas de los curiosos, la mantuvo bajo arrendamiento por 5.200 dólares mensuales. Al final, terminó vendiéndola por 1,4 millones de dólares en el año 2014 a la persona que le dejó la propiedad en alquiler. En 2012, año en el que formalizó su compromiso con su actual esposa, adquirió una casa en Bedford, Nueva York, por 2,3 millones de dólares. A fin de cuentas, la pareja buscaba establecerse en un lugar cómodo y familiar. A pesar del enorme jardín y la maravillosa vista de la naturaleza, la pareja no se sintió a gusto con la casa y al poco tiempo de comprarla, la vendieron por casi el mismo valor. A finales de ese mismo año, los dos adquirieron otra propiedad dentro del mismo estado de Nueva York, por 6 millones de dólares. Una casa en Westchester County, de 836 metros cuadrados, y bien escondida de los entrometidos paparazzis. En la actualidad sigue siendo su residencia, aunque también le encanta alquilar una mansión para vacacionar en Los Ángeles. A mí también me gustaría. Luego del arrollador éxito de la película Deadpool, Reynolds fundó su propia compañía productora de películas, Maximum Effort, junto con George Dewey, antiguo vicepresidente de mercadeo de la 20th Century Fox. Ambos colaboraron en avisos publicitarios para promocionar la primera película de Deadpool y en 2018 dieron el salto para formar una productora que se haría cargo de la secuela. Es bien sabido que Ryan Reynolds puso de su propio bolsillo para continuar el rodaje de Deadpool 2, más la inversión puesta en crear la productora. Ya puedes hacerte una idea de la masiva cantidad de dinero que gastó en este proyecto. Al final, Deadpool 2 superó en éxitos y récords a la primera parte. Fue la novena película de mayor recaudación en el año 2018 y la más taquillera de las películas censura R de ese mismo año. ¡Vaya inversión! Hasta la fecha, Maximum Effort continúa produciendo películas, siendo la más reciente The Adam Project, junto con spots publicitarios y campañas para la televisión. ¡Oh, me corren los rumores que Reynolds va por una tercera película de Deadpool! ¡Y adivinen qué! ¡Producirá el mismo! ¡Mucha expectativa para esta nueva película! ¡Me muero por verla! Además de su compañía productora, Ryan Reynolds también tiene un hambre insaciable por el dinero y con los años ha ido perfeccionando su olfato para los negocios. Pero antes de conocer los emprendimientos personales de nuestro carismático y sexy actor, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video para saber si te gusta este tipo de contenido. ¡Ahora sí, continuemos conociendo los emprendimientos de Reynolds! Quizá te gustaría seguir escuchando este video con un vaso de ginebra. Pero no cualquier ginebra, sino la especial de Ryan Reynolds, aprobado por el mismo Deadpool. En el año 2018 adquirió varias acciones de la marca de Ginebra Aviation American, y hasta la fecha sólo él mismo sabe la cifra exacta de la inversión, aunque muchos especulan que pudo rondar los 10 millones de dólares. Además de la Ginebra, Reynolds compró entre el 20 y el 25% de las acciones de Mint Mobile. Esta compañía de servicios de telefonía móvil opera a nivel nacional en los Estados Unidos. Pero lo más curioso es que el actor no sólo es el propietario, también es la cara visible de los avisos publicitarios de la compañía. ¡Qué buena publicidad! Reynolds también tiene presencia en los deportes. En el año 2021, junto con el también actor Rob McElhenney, compraron el club de fútbol Rexham AFC de la quinta división del fútbol inglés. Al parecer, para ser millonario, es esencial poseer un equipo deportivo, ¿no crees? Pero también hay espacio para los más necesitados. Es sabido que Ryan Reynolds y su esposa Blake Lively hacen donaciones a la caridad y a fundaciones de protección para los menos afortunados. Durante la crisis sanitaria mundial, hicieron donativos de medio millón de dólares para las ONG Feedings America y Food Banks Canada, así como un millón de dólares para la lucha contra el hambre. En los eventos recientes del conflicto armado en Ucrania, Reynolds y Lively crearon una campaña de recolección de fondos donde ellos también participaron para recaudar un millón de dólares para los refugiados de la guerra. Luego, en marzo de 2022, donaron otro medio millón de dólares a la fundación Water First para proveer agua limpia y potable para las comunidades indígenas de Canadá, además de financiar sus estudios como técnicos en asuntos ambientales. ¡Qué buen corazón! Habrás dado cuenta, Reynolds y Blake Lively son lo que llamarían la pareja de ensueño. Ambos se complementan entre sí. Pero cómo no, si a Ryan le fascina gastar sus millones para complacer a su esposa. El anillo de compromiso que el actor dio a su esposa está valorado en 2 millones de dólares. Vaya que el chico está enamorado. Pero eso no es todo. También ha gastado miles de millones de dólares en accesorios para su amada esposa en forma de pendientes, collares, anillos y brazaletes de pareja. El lujo no solo se limita a costosas piezas de joyería, sino también a disfrutar de los placeres de la vida en destinos turísticos. La pareja no escatima en gastos a la hora de planificar sus vacaciones por Hawái, Cancún, las Bahamas o las playas mediterráneas. Eso sí, siempre en avión privado. Que, por cierto, dependiendo del destino, pueden cobrar tarifas de hasta 10 mil dólares por vuelo. Si tienes dinero para ello, ¿por qué no darse un lujo de vez en cuando? ¿Tú qué opinas? Y aquí llegamos a la sección favorita del actor. Autos y motos de colección. A pesar que Reynolds tiene varios autos en su garaje, dentro de los que destacan un Mercedes-Benz 190 SL valorado en el orden de los 100 mil dólares, un Lamborghini Aventador Roadster de medio millón de dólares y un Tesla Model S de más de 100 mil dólares, es más conocido por su afición a las motocicletas. Empecemos por todo lo alto con su Triumph 650 personalizada de 1964, una de sus consentidas. También posee una Triumph Truxton de 14 mil dólares totalmente personalizada, y la colección de motos inglesas no termina ahí, ya que hay que sumar una Triumph Bonneville también personalizada y una Tiger que también forma parte de la marca Triumph. Otra de las motos donde se le ha visto rodar es en una Ducati Pole Smart de edición limitada. El precio de una de estas está totalmente atado a lo que pida el vendedor, y se han llegado a vender entre 20 mil y 40 mil dólares. ¿Y quieres saber algo? Reynolds suele usarla como moto de diario. La siguiente moto tiene más valor sentimental para Reynolds que valor económico. Se trata de una Honda CB750 personalizada. A pesar que estas unidades llegan a venderse entre mil dólares y una en muy buenas condiciones por 2 mil dólares, lo cierto es que Reynolds quiso comprarse una por puro valor sentimental. De joven aprendió a conducir motos en una de estas, y para traer de vuelta esos bonitos recuerdos, qué mejor regalo que una unidad similar, pero personalizada a su gusto. Como ves, Ryan Reynolds destaca más por su actuación que por sus excentricidades de millonario. A decir verdad, no tiene mucho de extravagante y haría lo que cualquiera de nosotros haría si tuviésemos todos esos millones en el banco, ¿cierto? Satisface sus gustos personales, complace a su esposa con regalos especiales, tiene sentido de responsabilidad con la sociedad, promueve las acciones contra el cambio climático. Y es Deadpool. Es decir, con esto último es más que suficiente para resumir a Ryan Reynolds en una simple frase. Si eres fanático de las películas de Ryan Reynolds, coméntanos cuál es tu favorita. Y si tuvieras los millones que el actor gana, ¿en qué te los gastarías? El futuro parece muy prometedor para Ryan Reynolds en esta etapa de su carrera como actor, y ya tiene asegurado un buen plan de retiro con sus emprendimientos para nunca volver a cobrar 150 dólares por un trabajo. Y así terminamos, amigos. No olvides dejar un buen like a este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto cada vez que subimos un nuevo video. Sin más que agregar, sé como Ryan Reynolds y mantente constante en tu trabajo para que un día puedas ser tan grande como él. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!